El gobernador Samuel García dio el banderazo de arranque al primero de los nuevos Transmetros Volvo, ensamblado 100% en Nuevo León, junto a Gunnar Alden, embajador de Suecia en México, y Andrés Míguez, alcalde de Escobedo. Febrero, se los dije desde el mes pasado, febrero iba a ser un mes clave en inversión y en movilidad. Y esto es un reflejo, este evento asemeja lo que queríamos darles a conocer como primicias del mes de febrero. En primer lugar, en movilidad. El día de hoy, con este acto, duplicamos el Transmetro de Nuevo León. ¡Gracias!